El garzón acá... Ah, sí, sí, sí. ¿Para mí? No, 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 no. Es así. No, 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 no. No podés, no podés. Por favor, por favor. Charlotte ya tendría que estar aquí, no sé qué es lo que le pasó. Con lo que tardo va a venir megaproducido. Miranos a nosotros. Bueno, 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 respeta, ella es la protagonista del evento. ¿Eh? ¿Me está haciendo? No, 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 no. ¡Me está haciendo! ¡Me está haciendo! Hola. Gracias, muchas gracias. Bueno, eh... Agradecerles en primer lugar a todos y cada uno de ustedes por estar en la inauguración de este emprendimiento maravilloso. Iniciamos con papá. Bueno, eh... Hoy quiero hacer un agradecimiento especial del corazón para mi papá, porque yo sé muy bien que sin su apoyo, sin su contención, por sobre todo moral y económica, nada de todo esto existiría hoy. Y esto demuestra una vez más la calidad de persona y político que es papá. Y es por esto que nosotros queremos que este lugar se convierta en un lugar donde la gente de la zona pueda disfrutar, pueda pasarla bien, recrearse, y por sobre todo pueda cumplir sus sueños. Así que, gracias de nuevo. ¡Bravo! 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 Se me hace un poco difícil hablar después de la señora Charlotte de mi hija que ha crecido tanto, tanto. Esto es una realidad gracias a su energía, a su empeño, su empeño en poner esto a disposición de la gente. Estaba en la base de plataforma de mi propuesta política, pero bueno, nos adelantamos, todavía no me han elegido. Lo harán, lo harán. Un momento, un momento por favor. Solo para decirles que esto sí es una realidad. Así que, Bauti, te invito a que abra la puerta y podamos compartir con todos esto. ¡Ahí va! Increíble, ¿no? Sí, increíble. Maravilloso. Maravilloso. Te felicito, hija. Gracias, papá. Gracias. Gracias.